Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí de nuevo en otro vídeo más aquí en el canal, en Atilla Total War y más concretamente en el mod Rise of Mordor. Este mod que ha salido pues hace nada, hace súper poco, con bueno pues esta alfa abierta que ya era hora que nos trajeran porque llevaban muchísimo tiempo trabajando en ello. La verdad es que estoy contento por el hecho de que bueno pues podemos jugar con ciertas facciones, de hecho hemos visto que han avanzado bastante con pues eso, con lo dicho, con este mod y estoy bastante contento puesto que ya digo es interesante el pues eso, el cómo lo están desarrollando. Bueno el juego tiene algunos bugs por supuesto pero es un juego bastante interesante, tanto para jugar partidas multijugador, que se puede por cierto, con mapas muy chulos como los del abismo de Helm y bueno para jugar pues por ejemplo con facciones como la que estamos jugando nosotros, de hecho los enanos. Bueno como veis de hecho estas armaduras están súper inspiradas en el Hobbit si no recuerdo mal porque tropas en el propio Señor de los Anillos no se ven y la verdad es que me gustan mucho, me gusta, la verdad es que visualmente me encantan las facciones, de hecho ya digo que bueno se ve súper bien y este mod bueno pues da un poco lo que sería el, digamos el, bueno me encanta porque debería ser el, lo que debería ser un Total War del Señor de los Anillos. La verdad es que me mola, me mola mucho y bueno pues vamos a seguir subiéndolo la verdad es que muchísimo al canal. He de decir que vamos a jugar con los enanos contra Harad, vale? Harad son digamos estos mercenarios que tienen bueno pues que tienen los, los orcos de Mordor, vale? El Señor del Señor Oscuro y que bueno pues son estos, estos mercenarios que bueno pues van en los Moomakin y tal la verdad es que en Warhammer por lo general no, no hay absolutamente nada, vale? De lo que sería este, bueno estas unidades pero bueno por aquí en Atila ya que hay unidades que por ejemplo los enanos no tienen monstruos ni bestias demasiado potentes, aunque sí que es verdad que los carros no están llevados por caballos o al menos eso es lo que vemos en la película del Hobbit, sí que es cierto que por las unidades son un poquito más yo diría que más, más interesantes. Bueno por aquí tenemos perros, vale? Y bueno pues vemos a las, a los enanos que la verdad que lo están haciendo bastante guay. Me molaría mucho que hubiera una beta abierta sobre este, sobre este juego, vale? Eh, quiero decir cuando haya más unidades evidentemente, que no solo se quede en la alfa y que sigan trabajando pues eso, por un, por una, por una beta que sea más estable tanto en el multijugador, porque a veces sí que es cierto que da algunos problemas, pero bueno creo que es un mod que está súper chulo de hecho yo era uno de los que más esperaba este, este año y me alegro mucho de que bueno pues al menos los, lo podamos, lo podamos tener también os diré que bueno pues vamos a perder por aquí algunos soldados, no demasiados, de hecho hemos perdido siete, bueno podría haber sido menos la verdad, eh, o me hubiera gustado que hubiera sido menos y bueno pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a ver la caballería de lo, bueno de los de Harad, pues que está muy chulo tío de hecho también han hecho movimientos nuevos, alguna cinemática que otra, vale? Y bueno pues aquí tenemos a esta gente que de hecho, hostia, es brutal, la carga de los enanos es jodidamente brutal de hecho son unidades de élite y bueno veis como aquí son unidades entrenadas pero son, eh, bueno unidades de infantería ligera vemos el hecho de que bueno pues los enanos van a, ya digo, están derrotando a estas unidades de los de Harad y bueno vemos como, bueno pues en fin, eh, yo creo que incluso no me va a hacer falta mucho más, vale? Bueno aquí tenemos una vista aérea de lo que sería la propia batalla, está muy chulo y de hecho yo os recomendaría que os lo instalarais, bueno como veis aquí básicamente con las unidades de los soldados estos, pues vamos quiero decir con las unidades de los hacheros, eh, creo que me basta, vale? Y, y bueno vamos a ver, o vamos a retirarlos mejor dicho, y vamos a entrar en acción con los, con los lanceros Esta batalla simplemente es una muestra teniendo en cuenta que, bueno pues yo creo que las batallas digamos más potentes estarían en torno a, bueno pues, eh, esas unidades de, vamos quiero decir, la batalla la hemos ganado evidentemente pero quiero decir que, que las batallas buenas van a estar, bueno pues con los youtubers, no? Bien, tenemos aquí los lanceros que son también unidades de élite, de hecho como veis, bueno pues tenemos aquí estas unidades que, que en fin, creo que lo van a hacer súper bien y, y ya digo que aunque las unidades de élite estén derrotando a estos, como veis están cayendo muchísimo de hecho, veis, joder, la de caballos que están, que están palmando ahora es impresionante de hecho, bueno aquí vemos lo mismo, una carga de caballería que, en fin, eh, bueno pues con los enanos la verdad que no va a poder sí que es cierto que, bueno pues algunos van a morir y tal, pero, pero bueno, veo como, pues eso, mis soldados se pueden con, con ello la verdad es que Harald me parece una de las facciones, probablemente de las menos desarrolladas de todo el juego aunque los enanos también es cierto que, que habría que decir que personalmente tampoco tienen una, un desarrollo muy grande pero bueno, vamos a atacar aquí bueno, aquí vamos a ver como empiezan a palmar los, los otros y los enanos, las cargas de caballería que van a hacer pues bueno, también están bastante guays la verdad es que, sí que es cierto, lo único que os diré es que los enanos son un poquito más bajitos sí, bueno, la verdad que ese modelo está muy bien hecho, tío, me, me mola mucho me mola mucho los modelos como están hechos y bueno, veis, básicamente como, bueno, pues muchos de los modelos son, o de cinemáticas son más o menos iguales y vemos como, pues eso, están básicamente ganando, muy contundentemente mira a este pobrecillo, a este también y bueno, y como, en fin, no queda mucho más, los están haciendo huir y en fin, la batalla evidentemente está, está ganada vemos como aquí nos vamos a dar la vuelta vamos a atacar a estos de Harad y bueno, la batalla no va a durar, no va a durar demasiado a veces, por cierto, también he visto que en este mod hay cosas bastante mira, a este le han reventado la cabeza, uno de los nuestros y habría que decir que sí que es cierto que hay veces que los movimientos que hacen los soldados son un poco extraños o sea, quiero decir, movimientos como estás así y de repente sí, es que es muy extraño, no sé no, en este aspecto sí que es cierto que hay algo que me achirría pero bueno, por lo general, el mod está súper bien desarrollado y me parece que está guay no voy a decir que sea el mejor mod porque para mí el mejor mod es Ancient Empires no sé si es por el hecho de que tengo una muy buena relación con los desarrolladores pero sí que es cierto que me parece me parece un mod bastante mejor que este, evidentemente porque Ancient Empires, recordemos que están trabajando las campañas y que las campañas ahora mismo se pueden jugar sí que es cierto que en una alfa, pero se pueden jugar entonces bueno chicos, espero que os haya gustado espero que le deis un buen like al vídeo espero que, bueno, pues tengáis aquí a los enanos presentes en vuestras batallas me gustaría veros por el online dejadme un comentario si os ha gustado darle un buen like al vídeo ya sabéis que tenéis, bueno, pues a ti la Total War para comprarlo en Instant Gaming que no sé si ahora mismo está por 7 u 8 euros que la verdad que es muy barato y bueno, ¡adiós!